¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de algo importantísimo si sueñas con estudiar en el extranjero. Hablemos del TOEFL. El TOEFL, o Test of English as a Foreign Language, es un examen que evalúa tu nivel de inglés para entornos académicos. Si quieres estudiar en una universidad de Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido o cualquier otro país donde se habla inglés, el TOEFL es fundamental. ¿Y qué es lo que evalúa el TOEFL? Pues bien, se centra en cuatro habilidades clave. Comprensión lectora. Tendrás que leer textos académicos y demostrar que los entiendes. Comprensión auditiva. Escucharás conversaciones y clases en inglés y tendrás que responder preguntas sobre ellas. Expresión oral. Hora de hablar. Tendrás que conversar con fluidez sobre temas académicos. Expresión escrita. Y por último, tendrás que escribir ensayos claros y bien estructurados. Existen dos versiones del TOEFL. IBT. Esta es la versión online y la más utilizada. PBT. Es la versión en papel, disponible en algunos lugares donde el IBT no se ofrece. ¿Para qué te sirve el TOEFL? Para muchas cosas. Se utiliza para... Admisiones universitarias. Las universidades lo piden como requisito para estudiantes internacionales. Becas. Te puede ayudar a conseguir becas para financiar tus estudios. Visas de estudiante. En algunos países es necesario para obtener tu visa. Evaluaciones laborales. También puede ser útil para entornos de trabajo internacionales. Si necesitas más información o apoyo para prepararte para el TOEFL, no dudes en contactar a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Puedes llamarlos al 732-277-9640 o escribirles un correo a info at AHPC.org. Te deseo mucha suerte en tu camino. ¡Gracias por ver el video!